... ...un día importante, entendemos, para no solo la ciudad de Linares... ...sino para todo aquel visitante, turista y ciudadano de Linares... ...que se quiera acercar a este museo. Hoy inauguramos una de las exposiciones también muy esperadas... ...Creencias, va de naturaleza, va de religión, va de magia... ...porque, como sabéis, desde el 2011... ...cuando se crea el conjunto arqueológico de Cástulo... ...han sido muchas las alegrías que nos ha dado Cástulo... ...con sus descubrimientos, ni que decir, tiene nuestro gran mosaico... ...ni que decir, tiene nuestra patena... ...que es el eje donde se va a centrar precisamente esta exposición... ...pero es cierto que habíamos ido descubriendo muchas cosas... ...pero no se habían expuesto al público para que pudiera apreciar... ...todo aquello que se había encontrado durante este tiempo. En primer lugar, me gustaría agradecer la colaboración... ...porque no podía ser de otra forma de la Diputación Provincial... ...de la Universidad, que a través del Instituto Arqueológico... ...de Investigación Ibérica, ha ido aportando... ...esas sinergias para que podamos encontrarnos hoy aquí... ...para esta exposición y sin lugar a dudar al Ayuntamiento... ...saludar a la concejala de Cultura, saludar a nuestro director... ...por esa magnífica labor que se está haciendo... ...y en esta exposición inauguramos también una sala... ...son 200 piezas, esa sala ya estaba... ...pero son 200 piezas lo que están dentro de esa sala... ...a partir de ahora la vamos a llamar la A1, si no me equivoco... ...y en ella, como decía, son 200 piezas las que se exponen... ...se ha dividido como en tres bloques... ...por un lado, el primer bloque se van a utilizar aquellos elementos... ...que ya existían, del propio museo... ...en segundo lugar, se va a recoger también elementos... ...que formaban parte de este museo... ...pero que no habían sido nunca expuestos al público... ...y en tercer lugar, y como no podía ser de otra forma... ...nuestra patina de Cristo... ...y esa patina de Cristo, así como de la Torre Alba... ...también, que son elementos que se han ido encontrando... ...que al final no deja de ser un santuario desconocido... ...pero hasta ahora, pero... ...que no deja de ser un santuario... ...y lo que estamos intentando hacer es que la gente... ...ese choque entre la cultura de hace 3.000 años... ...perdón, con la actuar de ahora... ...¿por qué la actuar de ahora? ...porque también vamos a exponer vírgenes... ...vamos a exponer medallones que también han sido descubiertos... ...y que forman parte de esa cultura... ...por tanto decía lo de la magia... ...decía lo de la religión... ...y lo decía en torno a ese turismo que también existe... ...que no tienes por qué ser creyente o no... ...pero que es cierto que existe un turismo... ...que aprecia este tipo de elementos... ...que son encontrados en Cástulos... ...y que como no podía ser de otra forma... ...esto es debido a la ciudadanía de Linares... ...que ha hecho suyo, su propio museo... ...su propia ciudad de Cástulos... ...y sobre todo al voluntariado... ...sin ello no hubiera sido posible... ...que hoy estuviéramos aquí exponiendo... ...exponiendo lo que vamos a exponer... ...al principio es una exposición permanente... ...porque la patena, como te decía... ...es el eje central de esta exposición... ...queremos que todo el mundo aprecie... ...en esas condiciones óptimas... ...no sólo aquí en una sala privada... ...sino que todo el mundo sepa apreciar... ...el valor de esa patena... ...desde la consejería... ...y desde la propia dirección del conjunto... ...de cara a Navidad, como bien sabéis... ...se van haciendo programación... ...no sólo en el conjunto arqueológico de Cástulos... ...sino en museos y todo aquello que pertenece... ...a la Consejería de Cultura... ...y me consta que están trabajando en ello... ...por hacer una programación... ...digna de ser visitada... ...digna de ser atraída... ...y ponerla a disposición de todos los ciudadanos... ...de cara a la Navidad... ...por eso queríamos inaugurarla... ...ante incluso del puente... ...para que formara parte de ese atractivo más... ...que puede ofrecer Linares... ...no sólo Linares cultural... ...no sólo Linares gastronómicos... ...sino que con esta exposición... ...pretendíamos precisamente... ...que la gente no sólo se acercara a Cástulos... ...sino que viera lo que Cástulos esconde... ...en la medida en que nos afecta... ...toda la exposición del museo... ...es una exposición... ...o fue concebida como una exposición temporal... ...pero la voluntad, los materiales que hemos usado... ...y la distribución... ...esta encaja dentro de un programa a medio plazo... ...que es la reforma completa de la exposición... ...del Museo de Linares... ...y esta es la primera pieza... ...hemos empezado por esas salas... ...porque francamente hasta ahora era... ...dentro de la articulación del museo... ...el espacio expositivo del museo... ...la sala con menos contenido específico... ...era un poco el punto final de Cástulos... ...el epílogo de la historia de Cástulos... ...y empezó por el final para empezar a cambiar... ...en este caso está dedicada a las creencias... ...resulta sorprendente... ...puede resultar sorprendente... ...que la arqueología que tiene un propósito tan material... ...siempre estamos con cosas concretas... ...podemos ascender a los más abstractos... ...que son las creencias... ...pero da la casualidad que este año... ...en este año no... ...en esta nueva etapa desde que se creó el conjunto... ...pues hemos tocado siempre con asuntos... ...desde el edificio cristiano... ...o lo que empezamos trabajando como una torre púnica... ...y acabó siendo el basamento de un santuario... ...o las lucenas con menores judías... ...hemos tocado temas muy claves de ese aspecto... ...y había que darle una coherencia... ...con el resto de la colección... ...y exponer como decía nuestro delegado... ...a un itinerario de 3.000 años... ...que es el Templo de la Muela... ...el Pie de Cástulo... ...los primeros contactos con Oriente... ...que es algo que tratamos de subrayar... ...Linares se piensa en tierra muy adentro... ...pero Linares no deja de ser un punto en el Mediterráneo... ...y ese trasiego Oriente-Occidente... ...o Norte-Sur... ...que tanto nos preocupa ahora... ...lleva funcionando por lo menos 3.000 años... ...y somos solo un punto en esa constelación... ...de cosas que ocurren alrededor del Mediterráneo. ¿Qué elementos didácticos o pedagógicos se han utilizado... ...para que la gente pueda comprender mejor... ...no sé si hay algún punto tecnológico novedoso... ...o es un poco un hilo conductor... ...y uno va descubriendo poco a poco la ciencia? Hay un orden cronológico... ...pero ahora lo veremos... ...realmente las dos entradas-salidas... ...se pueden utilizar indistintamente... ...en una lo que haríamos a recorrer... ...de los contemporáneos a los más antiguos... ...en otro de los más antiguos a los contemporáneos... ...siempre en torno a ese eje... ...que constituye la patena... ...la lucerna con menora... ...y aunque tienen menos presencia en cástulos... ...si estaba en este museo... ...dos dirján, dos monedas árabes... ...con el nombre de ala también puesto... ...la columna vertebral del monoteísmo... ...entorno al Mediterráneo... ...y en cuanto a los recursos... ...en el programa de actividad... ...para Navidad de este año... ...hemos metido algunas relaciones... ...específicamente con esta temática... ...pero quizás lo más interesante que hay... ...ya para nosotros es obligado... ...es la versión virtual de la exposición... ...¿eh?... ...el conjunto arqueológico de cástulos... ...como el resto de instituciones... ...del patrimonio de la Junta de Andalucía... ...desde hace un par de años... ...estamos en Google... ...Art and Culture... ...el inglés mío es horroroso... ...pero estamos en esa plataforma... ...de manera que es una manera de proyectarnos... ...a distancia... ...eso no nos resta público real... ...y seguramente a través de esos medios... ...habrá un público que se entere... ...pero también se han desarrollado... ...para complementar la información que tenemos... ...es una parte de la que estamos muy satisfechas... ...en la dirección de la realidad aumentada... ...ya lo habíamos practicado antes... ...pero en esta lo hemos aplicado sistemáticamente... ...de manera que el público... ...no va a poder coger los objetos... ...pero a través de esa aplicación tan sencilla... ...los podrá manipular, ver, ampliar... ...algunos de ellos tan pequeñitos... ...que son apenas inapreciables en la vitrina... ...pues recobrarán una visión nueva... ...eso tiene su público... ...nosotros sabemos que vamos a recibir también... ...público mayor... ...o no tan mayor... ...porque yo soy igual de pre-tecnológico que ellos... ...me cuesta trabajo quedarme con esas cosas... ...pero era importante también esos nuevos recursos... ...hay que estar al tiempo. Gracias. 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 Gracias.